Pero ahí te va, Pemex era la única empresa mexicana que estaba entre las 100 primeras empresas transnacionales de la revista Fortune. Estábamos en el lugar 40. ¿Y ahora? Hoy ya no aparecemos. Y además, nos venden con pura mercadotecnia. Tú recuerdas la publicidad, propaganda negra más que publicidad, de Peña, ¿cuál era? Más que nada Villegaray, ¿no? Que es el que entrega el petróleo de México. Saving México, salvando a México. Lo hundieron. Es la realidad. Entre el 85% del país que repudiaba la reforma energética y que la pasaron en forma cupular por el Senado, sin haber consultado a la nación, salió el decreto de Peña antes de irse de la privatización del agua. Porque con el agua tú operas el famoso fracking, que es la fracturación hidráulica. Necesita grandes cantidades de agua. Esa parte sí, Andrés Manuel Víquez se clavó fuerte. Gracias por ver el video